Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station Por fin se ha liberado el jailbreak de CheckRain para Linux Ya está disponible el jailbreak de CheckRain de forma completamente oficial para Linux Ya lo podéis descargar y ya lo podéis utilizar en vuestros dispositivos iOS directamente desde vuestro ordenador con Linux Pero es que además Luca Todesco ha mostrado un vídeo en el que demuestra como utiliza CheckRain en Windows a la perfección Así que el jailbreak de CheckRain para Windows también está completamente finalizado ya aunque todavía no ha sido liberado Además el equipo de CheckRain también ha presentado una nueva versión de CheckRain llamada WebRain Que es una interfaz de una página web prácticamente que va a permitir realizar el jailbreak de CheckRain desde ordenadores sin cabeza Como por ejemplo la Raspberry Pi que no necesita ni un monitor, ni un teclado, ni nada de eso para automatizar el proceso de realización del jailbreak de CheckRain Ha habido un montón de noticias en estos últimos 5 minutos que las voy a contar todas ahora mismo Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo Bueno pues comenzamos con la información y obviamente de lo primero que vamos a hablar es de que ya se ha liberado el jailbreak de CheckRain para Linux Ya tenéis en la página web oficial del jailbreak de CheckRain la descarga oficial para Linux Así que simplemente tenéis que descargarla y hacer el jailbreak exactamente igual que se hace en macOS La herramienta es la misma y el proceso para realizar el jailbreak del jailbreak en Linux es exactamente el mismo que el proceso para realizar el jailbreak de CheckRain en macOS Así que en la primera línea de la descripción de este vídeo vais a encontrar un vídeo tutorial del jailbreak de CheckRain para macOS Que es exactamente igual que el tutorial que tenéis que seguir para Linux Así que simplemente descargáis la herramienta y seguís el tutorial que os dejo en la descripción del vídeo para hacerlo en vuestro ordenador con Linux El equipo de CheckRain ha puesto este tuit que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla y que vamos a leer juntos Pone CheckRain para Linux por fin está disponible en el dominio oficial, en la página web oficial de CheckRain Han sido meses de duro trabajo y finalmente bueno pues ya lo tenemos aquí y os lo estamos mostrando a vosotros Pero es que además abajo hay otra cosa muy interesante que es que pone que hoy también van a liberar WebRain WebRain es una, pone aquí que es como una interfaz, una página web diseñada para correr el jailbreak de CheckRain en ordenadores headless Pone aquí que viene siendo como la Raspberry Pi, el procesador, el ordenador en miniatura pero sin necesidad de añadirle monitor ni ratón ni nada Simplemente un dispositivo que te va a permitir realizar el jailbreak de CheckRain en tu dispositivo iOS de forma como portable Yo por ejemplo tengo mi Raspberry aquí que ahora os la voy a mostrar para que veáis el tamaño Bueno realmente ya os la mostré en un vídeo hace tiempo que yo os hablé de que CheckRain se iba a poder meter en una Raspberry Este vídeo lo voy a dejar en esta tarjetita por aquí Bueno pues esto finalmente se ha convertido en realidad y ya vamos a poder hacer el jailbreak de CheckRain directamente desde nuestra Raspberry Pi Sin necesidad de depender de un PC físico de sobremesa Y además el equipo de CheckRain ha añadido en la última parte del tweet que estáis viendo aquí Que en los próximos días irán añadiendo más detalles e irán informando a la gente acerca de lo que es PongoOS Y que ellos lo han hecho con el fin de ejecutar una serie de parches a la hora de realizar el jailbreak de CheckRain Así que PongoOS como ya os dije yo hace muchísimo tiempo es un sistema operativo de apoyo para la realización del jailbreak de CheckRain Finalmente todo lo que yo os conté fue cierto, estábamos en lo cierto y además la fecha de lanzamiento de CheckRain se ha adelantado Porque como comentó Luca Todesco hace un mes o dos meses, un mes que fue al principio de año concretamente me acuerdo Dijeron que iba a estar listo para finales de febrero y realmente estamos a finales de enero, principios de febrero y ya esto está listo Así que se han incluso adelantado a la fecha de lanzamiento oficial El jailbreak de Linux ya lo tenemos aquí, el jailbreak de CheckRain, pero para Windows aún no se ha liberado Sin embargo tenemos un vídeo de demostración en el que el mismísimo Luca Todesco nos enseña como ha logrado ejecutar el jailbreak de CheckRain en Windows Así que vamos a verlo, os lo pongo y ahora comentamos este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno pues como habéis podido ver en el vídeo Luca Todesco muestra como ya realiza el jailbreak de CheckRain sin ningún tipo de problema en un ordenador con Windows Como hemos podido ver primero entra en el modo recuperación, después entra al modo DFU y después ejecuta CheckRain en Windows sin ningún tipo de problema y ya estaría todo listo ¿Por qué no lo han liberado hoy? No sé, quizás estén detallando, ultimando los últimos detalles Así que probablemente dentro de unos días veremos como CheckRain para Windows también es liberada Y todos aquellos que tenéis un ordenador Windows por fin después de tantísima espera vais a poder realizar este jailbreak en vuestros dispositivos, en vuestros ordenadores Así que bueno, no me quiero ir sin antes comentaros un poquito más acerca de WebRain WebRain es un proyecto el cual te va a permitir, yo os lo voy a enseñar, lo tengo por aquí ¿vale? Conectar vuestro dispositivo iOS a una Raspberry Pi y poder hacerle el jailbreak directamente así, tal y como lo estáis viendo Sin necesidad de utilizar un ordenador de sobremesa Simplemente con este cacharrito pequeñito de aquí, que es una Raspberry Pi y el cable Lightning, bueno y una conexión a la corriente Que puede ser por ejemplo una batería externa, vais a poder realizar el jailbreak en vuestros dispositivos Cuando esto salga, que probablemente lo liberen hoy, que es lo que ha dicho el equipo CheckRain que tiene la intención de hacer Yo voy a intentar instalarlo en mi Raspberry y probablemente si lo consigo traiga un tutorial aquí al canal De como hacer el jailbreak de CheckRain con este dispositivo pequeñito que es super portable y te lo puedes llevar en el bolsillo Por lo cual sería una evolución brutal con respecto al jailbreak de CheckRain normal Porque como ya sabéis dejaríamos de depender de un ordenador de forma constante Y esto es algo super positivo, porque realmente esto es un mini ordenador, un micro ordenador de bolsillo Así que espero que os haya gustado muchísimo toda esta información Después de tantísima espera ya lo tenemos con nosotros Recordad que el tutorial os lo dejo aquí en la primera línea de la descripción del vídeo Y en cuanto salga un poquito más de información con respecto a la liberación oficial para Windows Ya sabéis que la vais a tener aquí en el canal Esto ha salido hace apenas unos minutos, no ha pasado ni una hora Y ya tenéis toda esta información aquí en el canal Para que veáis que yo siempre os voy a traer la última información que tiene que ver con el mundo del jailbreak Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que si es así podéis dejar un gran like y podéis suscribiros al canal Y por supuesto debéis activar la campanita Le dais a la campanita, le dais a activar todas las notificaciones Y así YouTube te va a enviar una notificación cada vez que yo suba un vídeo Y no te pierdas noticias tan importantísimas como esta Además por aquí también te voy a dejar otro vídeo relacionado que probablemente también te guste Si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo Y además me puedes seguir en redes sociales para estar al tanto de todo lo que yo vaya diciendo Y comentando con respecto al jailbreak Las tienes aquí por si quieres seguirme en alguna Y bueno pues por mi parte nada más Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!